La Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia tiene abiertas las inscripciones para el curso de inglés en la sede Sonson. Proceso de inscripción del 6 de marzo al 12 de abril. Inicio de clases viernes 20 y sábado 21 de abril. Requisitos ser mayor de 15 años. Valor del curso $438.000. Examen de clasificación $28.000. El programa completo consta de 12 cursos de 40 horas cada uno. Mayores informes en los teléfonos 869-3101, 869-1432 y en el correo electrónico dircesonson.edu.com.